Estamos hoy en Juegos de Tarima con Martino, cantautor. Oigan pues lo que viene, esta canción es tu autoría, ¿no? Así es. Está tu primer sencillo. Así es. Vamos a tener información chévere sobre Martino. Síganlo, por favor. Y vámonos con esta, Martino. ¡Avanti! Gracias. 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 Llega sola esta partida, pero tú lo sabes Solo necesitas poder estar aquí, estar aquí Por eso mejor me voy, ya no soy parte de tu vida Pero queda esta canción, quedará para nuestras vidas Y es que yo ya lo sé, si te necesito vas a estar aquí Estar aquí Me está doliendo, es muy claro que está doliendo Pero es necesario para seguirme, es cierto Y es que te tengo en mi alma, te tengo en mi alma También en mi corazón Es que yo tengo unas ganas, yo tengo unas ganas Que brotan de mi interior Y aún así, lo sabes Solo necesitas poder estar aquí Estar aquí Que comience la fiesta Celebremos el amor Es que no tiene condiciones, no importa donde estemos Se sienten nuestros corazones Y ya te lo dije Siempre vas a estar dentro de ti Y así Y así, lo sabes ¡Gracias!